Que no estoy en la carretera Yo quiero ir Puede ir con Mario Puede ir con Mario Mira, no vayas para la carretera Mario, aquí Ah, vale, ni siquiera Mario, coge uno para cuáles Que venga alguien Madre mía, que no han venido Chiquitillo, chiquitillo Yo nunca he visto ninguno tan pequeño Me da mucho miedo Uy, que pequeño Si pareciba a mí Mira que bonito es Mario Uy, uy, uy Mario, mira chiquitillo Mira, es un puñado chiquitillo No, no, toma Escucha, escucha, voy a chiquitillo No, no, no Échalo para allá Qué bonito, eh Y se están ahí Escuchando el rayón No, no, no Mira Mario No, no No, no No, no No vienen los chiquitillos No lo haces quemar pan Ay, si hay unos chiquitillos ahí Claro ¿Qué haces? Pero que pequeñillo Mi tío no comen pan Mi tío no comen pan Mi tío no comen de la madre Y yo tengo una cierta que está con mi mano, ¿eh? No, no, no Y ahí hay unos chiquitillos ahí De detrás Ay, ay Me está regañando ¿Para qué vamos a hacer? Me ha regañado Me ha regañado ¿Para qué vamos a hacer, tío? Hostia, qué único chiquitillo